Música Un hombre que no necesita presentación, un hombre que apoya eso, con todos nosotros, Oscar Sancho ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí o no? ¿Cómo tiene el corazón, Canarias? ¿Cómo tiene el corazón, Canarias? ¿Lo tiene después? ¿Lo tiene de reggaetón? ¡Sí! ¿Lo tiene de Julio Iglesias? ¿Lo tiene de Alejandro Sanz? ¿Lo tiene de rock and roll y de heavy metal? ¿Tú crees que Strybord puede hacer corazón de heavy metal? Entonces, le pagamos, le pagamos a más de bien, le pagamos a más de bien, ¿eh? Vamos a ver también, ¿quién tiene el corazón? ¡De heavy metal! ¡A muerte hermanos y hermanas, ¡a muerte! ¿Qué es lo que está pasando bien? ¡Uh! ¡ rok and roll y de heavy metal! ¡No wel! ¡Ah-haz-haz-haz-haz! ¡ gloves! El cuerpo molido, si me plié, y con vueltas para hablar Si no tienes pelo de la voz, que no tienes que comprar ¡No dime! Este amigo de los cuatro llamaban el robador ¡No llaman! ¡Y borraron! ¡Belenudos! ¡Qué sé yo! De mil formas lo intentaron, pero nada nos cayó ¡Quiero ir! ¡Vamos a ver ahora cómo canta! ¡Yo soy fuego por dentro de los ojos! ¡Ven! ¡Yo soy fuego por dentro de los ojos! ¡Ven! ¡Gaminita! ¡Es chulo! ¡Ouven! ¡V resistor во connor, ¡ene, gato! ¡Paber! ¡No! ¡Paber! ¡Anchothé! ¡Ey! 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 Me he colgado una guitarra, si ella no se ve bien Me he aguantado todo un día, ya no me puedo atarar Mi futuro está bailado, con esto voy a vivir Y la razón es mío ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sabemos cuál es la razón? A ver... ¿Sabemos cuál es la puta razón? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sabemos cuál es la razón? ¿Sabemos cuál es la razón? ¿Sabemos cuál es la razón? ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!